Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta en Zona Cero y el día de hoy vamos a hablar brevemente del tema de la elección en Puebla y pasamos a otro tema que tiene que ver, por supuesto, también con la parte electoral, con la parte política, pero arranquemos con Puebla y el tema de las encuestas. Como usted lo sabe, en Intolerancia Diario, en conjunto con la empresa encuestadora argentina Solmo Irago, hemos hecho un tracking diario de todo el avance y del comportamiento electoral de cara a la elección del 2 de junio, midiendo el tet a tet entre Eduardo Rivera, Alejandro Armenta y por supuesto que aunque con menos posibilidades también se mide a Fernando Morales. ¿Y qué hemos visto en este tracking? Una estabilidad en el ánimo electoral. Todo hace pensar que cuando menos hasta este momento, pocos sobresaltos viviremos y hay 15 puntos de diferencia entre Alejandro Armenta y Eduardo Rivera. Un crecimiento notorio, sí, pero que lo deja lejos de la competencia a Fernando Morales, que ha sido quien más ha crecido, pero por supuesto considerando la diferencia que existe entre el partido Movimiento Ciudadano y las dos alianzas que más se acercan al triunfo. Son 15 puntos de diferencia, varía por décimas, un día cambia un poco hacia arriba, hacia abajo, pero ahí están. ¿Qué podría suceder que moviera las encuestas de manera importante? Tendría que ser quizá el debate o un escándalo mayor, pero hasta este momento me parece que la guerra sucia, el jaloneo en las redes sociales, los golpes y ataques mutuos no han generado que se mueva más allá de cuestión de décimas. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto la ventaja sigue siendo de Armenta de 15 puntos porcentuales, en el entendido de que los indecisos superan ese porcentaje y por lo tanto no se puede hablar de que la elección esté resuelta. Ahora bien, vamos al tema nacional, porque llama la atención la postura del presidente López Obrador. Me parece mucho muy grave la arrogancia, la cerrazón con la que ha enfrentado siempre a los medios de comunicación. Esta semana, a mí en lo personal, como periodista, me indigna su soberbia, su prepotencia para contestarle a una reportera de un medio importante, de un medio serio, que le cuestiona principalmente sobre el tema del agua en México. Y el presidente se niega y dice, yo te invitaría a casi casi a que hagas bien tu trabajo, a que investigues más. Y la reportera le responde y le dice, señor, es que lo que le estamos dando son los números de su propio gobierno de Conagua. Y él dice, sí, pero no, no, no es así. Oiga, pero es que los números dicen que tres de cada diez mexicanos no tienen acceso al agua potable. Ah, sí, pero no, estás mal, deberías de ser más profesional. Ella con justa razón le dice, ¿sabe qué, presidente? Yo le pido que nos respete, porque sí somos profesionales y sí estuvimos en los lugares, por ejemplo, en Chiapas. Ah, no, estás mal, porque en Chiapas es donde más agua hay. Sí, presidente, nada más que el hecho de que haya agua no quiere decir que les llegue a las personas. Hay agua en el lugar, pero no han generado las condiciones para que les llegue a sus casas. Ah, sí, pero yo tengo otros datos. Y a la chingada, ¿eh? Ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también. Sí, pero ustedes, los medios de información en general, no son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. Yo estoy haciendo mi trabajo. No, 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 te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo de qué hace falta. Son las obras donde hay más problemas de agua. Sí. 15 proyectos. Pero, este, sigue, pues, con tu concepción de las cosas y respetamos, o sea, pero yo tengo otros datos. Entonces, ¿cómo poder tomar con seriedad una supuesta rueda de prensa en donde, en cuanto le preguntan al presidente algo que no le gusta, que le incomoda o que lo exhibe, empieza a descalificar? ¿Cómo hacer el trabajo periodístico en una rueda de prensa si cuando le llevas números, datos de ellos mismos? Te dicen que no es así. Y bajo esa lógica, esta vez es el agua. Pero ha sucedido con el tema de salud, en donde se le ha cuestionado sobre el tema de los medicamentos. Y él dice, no, pero ya vamos a tener una farmaciototota que va a resolver el problema. Oiga, pero el medicamento para los niños con cáncer. Ah, no, esa es politiquería. Oiga, señores, están saturados, saturadas las camas de hospital en tiempos de pandemia. No, eso nunca sucedió. Oiga, señores, que las vacunas. Ah, no, pero les vamos a dar solo a los que les hagan falta. Y así. Y si hablamos de tema de seguridad, es lo mismo. Él dijo que lo iba a resolver, pero lo vemos cada día peor. Ah, no, es que Calderón. Y te regresas a los tiempos de Calderón y te dice Calderón, no, es que así me lo entregó Salinas. Total, cuento nunca acabar. Y así podemos ir también con los temas económicos, podemos ir con los temas de medio ambiente, con la destrucción al Tren Maya, las empresas que no funcionan. Y bueno, pues ahora también con el tema de las Afores, en donde se quieren agandallar el dinero de los ahorros de los trabajadores, y te dicen, no, pero es que ahora además le vamos a agregar, fíjense nada más, las ganancias, las utilidades de las empresas del gobierno, como el Aifa, como el Tren Maya, y como mexicana de aviación. No se están tomando el pelo. Ninguna de esas empresas va a generar dinero de aquí a que nos vayamos a morir. No va a suceder. Son una desgracia como empresa. Mexicana de aviación incluso ya tiene una demanda de millones y millones de dólares. El Aifa, le tienen que estar inyectando dinero mes con mes. Y el Tren Maya que está costando un dineral que todavía no queda, pero que además, lo sabemos, lo que cobren por usarlo nunca va a generar utilidades. Pero él dice, vamos a enriquecer las Afores con las ganancias. Es tomarnos el pelo. ¿Y por qué platico todo esto? Porque parte del problema de los mexicanos se centra en un punto medular, nuestra falta de memoria. Ya se nos olvidó que Fox dijo, por ejemplo, se nos olvidó en su momento que Fox nos dijo que él en 15 minutos resolvía el problema de Chiapas. Acabó su gobierno y no pudo con el problema de que se vive en Chiapas. No solo el movimiento armado, sino las carencias, el nivel de vida, lo mal que está la gente de extrema pobreza en Chiapas. No pudo. Pero a lo largo de los seis años de su gobierno, la gente se olvidó del tema. Y lo mismo pasa con López Obrador, que prometió que él con sus abrazos, con un llamado a los malos para que dejaran de delinquir, se iba a acabar o se iba a acabar con la corrupción. También nos dijo que no iba a endeudar al país y es el presidente que más ha endeudado al país. Y, obviamente, quienes están fanatizados, los amlovers, como ellos se autodefinen, pues lo justifican. No solo no le exigen, sino que lo justifican. Y dicen, es que antes también robaban. Pues sí, pero ya no se vale hablar del pasado. Lleva más de cinco años en el gobierno y las cosas no están bien. Ahora, ¿por qué mencionarlo? Porque al final, sea quien sea la próxima presidenta de la república, porque saldrá de entre ellas dos, hoy por hoy con ventaja para Sheinbaum, pero sea quien sea la próxima presidenta, tenemos que de verdad alimentar diariamente nuestra memoria. Y lo que hoy nos prometen, lo que hoy nos dicen que va a suceder con nuestro país si gana una u otra, tenemos que tener memoria permanente y decirle, tú nos lo prometiste, tú nos dijiste que esto iba a cambiar. Pero, tristemente, pareciera que ellos saben y nos conocen lo desmemoriados que somos porque atentan contra nuestra inteligencia. Saben que de ese pie adolecemos, que ahí está nuestro problema, que ahí en ese talón de Aquiles es en donde pueden aprovechar nuestras bondades, llamémosle así como ciudadanos, y en esa desmemoria la aprovechan y se olvidan. Y una vez que llegan, les vale absolutamente madre lo que nos hayan prometido. Yo insisto, más allá de los partidos políticos, milite usted con quien milite o tenga simpatía en este momento por quien quiera, tengamos mucha memoria y no les perdonemos una. Solo así va a cambiar este país. Pero si los justificamos, si queremos con eso quitarnos un poco de la responsabilidad que tenemos por haber votado por ellos, si eso vamos a hacer, no nos quejemos de que pasen y pasen los años, las elecciones, los sexenios y vayamos de mal en peor. Yo insisto, tenemos un problema de desmemoria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que ejercitarla todos los días y exigirle a aquel alcalde que pidió nuestro voto, aquel diputado, aquel senador, aquel gobernador o aquel presidente o presidenta, tenemos que exigirle que nos cumpla lo prometido. Porque usted sabe el dicho y una vez metido, usted sabe lo que pasa. Y ahora los invito a que sigan conmigo en las redes de intolerancia, en los programas de TVIN y que nos veamos la próxima semana aquí en Zona Cero. ¡Gracias!